Hoy os quiero hablar de Lilith, pero antes hay que aclarar que Lilith, porque existen muchas Lilith en astrología. La más conocida, la más famosa, de la que más suelen hablar los astrólogos, es de Lilith la luna negra. Esta Lilith luna negra no es ningún astro, es un punto calculado que se calcula a partir del día, de la hora de nacimiento de una persona. Un punto calculado como el ascendente, el medio cielo, como las casas y esas cosas. No es un astro real. Yo no os quiero hablar de esta Lilith, que es la más famosa, la que más encontráis en las páginas web de astrología, de la que más hablan los astrólogos, sino que os quiero hablar de Lilith el asteroide. Si te gusta la astrología y tienes una mente abierta, suscríbete a este canal y activa la campanita. Dale clic para que estés enterado cada vez que suba un nuevo vídeo. Existe un asteroide llamado Lilith que fue descubierto en 1927. Le pusieron este nombre de Lilith en honor a una mujer, una compositora de música francesa llamada Lili Boulanger. Este asteroide llamado Lilith orbita en el cinturón de asteroides. Hay un cinturón de asteroides que es muy grande, en el cual hay muchos asteroides, unos más cerca, otros más lejanos, que está situado entre los planetas Marte y Júpiter. Pues yo os hablo de este asteroide, que es el número 1181, que se llama Lilith y que orbita en el cinturón de asteroides. Tiene una órbita de cuatro años y cuatro meses alrededor del Sol. Y su símbolo astrológico es este que os dejo por aquí. Como os digo, no es muy conocido. La mayoría de astrólogos cuando se refieren a Lilith se refieren a la otra Lilith, a la luna negra, al punto calculado. Pero hoy no vamos a hablar de esa Lilith, vamos a hablar del asteroide. Y empezaremos por la base de la astrología, que es la mitología. Según la mitología, Lilith fue la primera mujer creada por Dios. La creó a partir de unos sedimentos para ser la esposa de Adán. Ella al parecer tenía algunos problemillas con Adán, pues no se quería someter a él. Y lo abandonó y cuenta la mitología que a partir de ese momento se convirtió en una mujer malvada y demoníaca y que se comía a los niños crudos, poco más o menos. Ella no quería ser servil Adán, que como veis pues era un hombre muy paco, muy básico, el pobrecillo. Y se largó. Entonces tres ángeles fueron a perseguirla pidiéndole que volviera con Adán, pero ella se negó a volver con él. Y se puso a tener hijos, dicen, con otros demonios. Unos hijos demoníacos. Porque a partir de ese momento ella se volvió una demonia, se volvió muy mala, muy malvada. Y además de tener hijos con demonios, que eran unos demonitos pequeñitos, pues también mataba a los hijos de Adán. Porque claro, después Dios le creó a Eva, a otra mujer, para Adán, y le mataba a sus hijos. Bueno, esa es la leyenda. Entonces, pues es un asteroide, tanto la luna negra como el asteroide, pues se asocian a esta mitología. La mitología, como os digo, es la base de la astrología, pero hay que cogerla con pinzas. Porque muchas veces no es exactamente ese el significado de un astro y porque interpretarla, pues es complicado. La mayoría de astrólogos lo pueden hacer de forma literal y no es ese su significado. Los que me seguís en este canal ya lo sabéis, como la astrología convencional está equivocada en el significado de Quirón, de Juno, que son unos errores inmensos, garrafales, tremendos y todo por tomarse, pues más o menos literal, la mitología. Entonces, es una cosa que está ahí, es una fuente que se puede consultar, pero realmente, para determinar el significado de un astro, pues hay que hacer investigación astrológica, que es algo que no es nada fácil, muy complicado de hacer y que prácticamente ningún astrólogo hace. Entonces, ¿qué es lo fácil? Lo fácil es decir, Lilith, ese es el lado oscuro en tu carta natal, rebelde, que tienes que ver de dónde viene esa oscuridad, según la casa y el signo y bla, 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 y a dónde te lleva y no sé qué y no sé cuál. No, así no funciona la astrología. Los asteroides tienen menos significados que los planetas y generalmente tienen significados bastante, bastante concretos, pocos y concretos. Claro, para saber cuál es el significado, pues tienes que estudiar cientos de miles de cartas astrológicas, de personas, de eventos, de todo, y olvidarte de la mitología, olvidar eso, lo dejas ahí a un lado y simplemente estudiar ese astro. Y es muy difícil, muy difícil, muy difícil determinar cuál es el significado real, concreto, específico, sobre todo de un asteroide, porque tienen pocos y como tienen pocos, pues es mucho más difícil determinarlo. Entonces, la mitología está ahí, está bien como base de consulta, pero no se puede tomar a lo literal y no se puede utilizar y ejercer así la astrología. A las astrólogas convencionales, a las astrólogas les encanta Lilith, ¿no? Porque, bueno, pues a las feministas también, ¿no? La tienen un poco como un símbolo, ¿no? El símbolo de la mujer que no se somete al hombre y no quiere acostarse debajo de él y se va y lo abandona y no sé qué y no sé cuál. Y, bueno, se vuelven locas siempre hablando de Lili, la luna negra. Y, como os digo, pues es un símbolo así que se ha tomado muy por las feministas, ¿no? Como símbolo de la lucha contra el patriarcado opresor. La lucha de las mujeres empoderadas y feministas que no se quieren someter a los hombres y ser el sexo débil y ponerse debajo de ellos en el sexo y todas estas cosas. Y empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y... Se inventan de todo, de todo. Allí ya lo que cada cual le quiera poner de su cosecha. Bueno, vamos a lo interesante. ¿Qué es lo que han dicho los Meiji sobre Lilith? Que la tienen estudiada científicamente y no han contado todo, pero sí que han dado un adelanto de los posibles significados de Lilith. El asteroide, recordad, no la luna negra, el asteroide. Pues han dicho que tiene que ver con el comportamiento demoníaco. Y no han dado muchos más detalles. Han dicho que es malvada, que es oscura. La asocian a este tipo de comportamiento y a los demonios en sí. Por ejemplo, el 1 de octubre de 2017, en un concierto de música en Las Vegas, se produjo el asesinato en masa de 58 personas. Hubo más de 800 heridos y ese día había un choque entre Saturno y Lilith Asteroide en el cielo. Ya sabéis que los astros que tienen un perfil maléfico, cuando se combinan con otros astros, con el mismo perfil, su maleficencia se ve muy amplificada, muy destacada. Yo también, no es que lo haya estudiado mucho, pero lo encuentro destacado en personas que pertenecen a organizaciones como tipo la mafia, organizaciones extrañas, sectas, cosas que son así como oscuras y demoníacas. También lo he encontrado destacado en personas que practican la magia negra, tema pues de amarres, de trabajos para dañar a otras personas y así directamente cosas muy oscuras, muy oscuras, muy demoníacas. Y estudiándolo encontré la carta de un par de mujeres que tenían un Lilith muy destacado y me pareció una gran coincidencia y una curiosidad muy importante que os quiero comentar. Os voy a decir quiénes son estas mujeres y os voy a mostrar las cartas natales que tenían. La primera de estas mujeres es Blanche Monnier, es una mujer francesa que estuvo encerrada durante 25 años en el ático de su familia. La llaman, se le conoce como la secuestrada de Poitiers y es una mujer que estuvo confinada durante 25 años. Así era ella y así quedó. Esta mujer pues era de una familia de dinero de esta ciudad francesa como os digo y ella por lo visto se quería casar, tenía un pretendiente con el que se quería casar pero su madre no quería que ella se casara con él y terminó encerrándola en el ático de su casa. La casa, tiene que estar por ahí una fotografía, una casa muy bonita. Entonces la madre desaprobaba que se casara con alguien por debajo de su posición social, intentó convencerla de que no se casara y bueno pues finalmente terminó por prohibirle hacerlo. Esta es su madre. Por lo visto tuvieron muchas discusiones por este tema y la encerró en el ático de la vivienda familiar y la madre teniéndola encerrada pues hizo como que se había muerto. Se vistió de luto y todo como si a su hija le hubiera pasado algo. Se había muerto. Nadie contrarió a esta mujer, ni el marido, ni otro hermano que tenía Blanche. Ahí estuvo encerrada, el servicio lo sabía también que estaba encerrada y finalmente bueno pues una persona del servicio cuando se fue la que estaba que estaba ahí como 20 o 25 años con la familia porque esta mujer estuvo 25 años encerrada en el ático de su casa pues llegó alguien nuevo de servicio y esta persona lo denunció. Envió una carta a la policía, la policía fue y se la encontró pues ahí encerrada en el ático de la casa. Estaba como os digo encerrada 25 años, por lo visto era horrible, aquí lo leéis, cubierta de heces, comida podrida, la habitación llena de bichos, que no era una persona, que tenía solamente los huesos y la piel, que estaba acostada en la cama, bueno que la llevaron al hospital y finalmente pues murió. Tenía arrebatos violentos, había sufrido una enfermedad mental desde su adolescencia. Importante esto, enfermedad mental desde su adolescencia. Hubo un juicio, la madre no llegó al juicio porque se murió antes, le dio un ataque al corazón pocos días después de que se descubriera todo este papelón, todo este pastel y la madre se murió. Al hermano pues el padre creo que ya se había muerto, al hermano lo absolvieron y tal y cual. Que no había hecho nada pero que no tenía el deber de rescatar según las leyes vigentes en aquel momento. Pues una mujer que estuvo secuestrada y martirizada durante 25 años. La ingresaron en un hospital psiquiátrico, tenía un montón de trastornos, entre ellos anorexia nerviosa, esquizofrenia, exhibicionismo y coprofilia. Murió mientras aún estaba bajo el cuidado del hospital el 13 de octubre de 1913. Pues esta es la historia de Blanche y os voy a compartir su carta natal ahora mismo. Fijaros que ella tiene el Sol en el 10,8 conjunto al punto medio Marte-Plutón y lo tiene opuesto a Lilith y al nodo norte. Lo tiene muy cerrado, está a menos de un grado todo esto. El Sol en el 10,8, Lilith en el 11,6 retrogrado, el nodo en el 12,2, Marte-Plutón en el 13. Bueno, lo tiene todo bastante cerrado. Lógicamente, si nos vamos a heliocéntrico, nos encontramos con que los planetas que están opuestos en Geo están conjuntos en helio. Entonces ella tiene aquí el complejo Tierra-Luna conjunto a Lilith. 10,8, 11,3. También le forma un aspecto con el punto medio Plutón-Sedna, con Saturno-Urano y con Urano-Sedna. Todo, todo, todo maléficos. Lo que se dice en Geo también con Plutón-Sedna, Urano-Sedna, Saturno-Urano, en fin, todo maléficos. En Lilith me refiero. Lo que decía la madre de Blons es que Blons no había estado nunca bien, ¿no? Que siempre estuvo mal de la cabeza, que siempre estuvo mentalmente, mentalmente mal, mentalmente enferma. Y que, bueno, pues que ella se encerró, decía la madre que ella se encerró por su propia voluntad cuando no la dejaron casarse con este hombre, con este abogado de una clase inferior a la suya, social, con el que su madre no quería que se casara. Ahí no se sabe muy bien qué es lo que pasó. Bueno, lo cierto es que ella estaba encerrada. Y, pues como veis, es una mujer con un Lilith muy destacado, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta los planetas que tocan al Sol, pues son muy importantes. Bueno, los que me seguís en este canal ya lo sabéis. Y os quiero comentar el caso de otra mujer porque es similar. También es una mujer que estuvo encerrada muchos años. Es el aterrador caso de Roda de Rí. Pensaron que estaba poseída y la torturaron. Lo que probablemente era algún trastorno fue tratado como una posesión demoníaca que terminó en una tortura que duró más de 40 años. El caso de Roda de Rí. Esta era Roda de Rí. Y, bueno, pues nos dicen que hace años usar la posesión demoníaca para justificar ciertos trastornos mentales que afectaban a las personas, que era algo bastante común. Y, por supuesto, pues hay historias escalofriantes en las que estas personas fueron encerradas en instituciones y tratadas horrible, horrible, horrible. No quiero dar detalles precisos, pero con un trato inhumano que no se le puede dar a ningún ser vivo en esta tierra, ¿no? Esta mujer fue torturada durante más de 40 años por una condición mental no diagnosticada que fue confundida con una posesión. Bueno, esta mujer nació en el estado de Illinois, tenía un padre que era un granjero y todo muy bien. Y se enamoró perdidamente de un vecino que trabajaba en su propia granja, pero a pesar del amor de ambos, los padres de él no aprobaban la relación por lo que hicieron todo para disolver el compromiso. Al ver que ninguna de las acciones daba resultado, la madre del joven amenazó a Ronda con practicarle un ritual para que fuera poseída por un demonio y con esta amenaza comenzaron los sucesos extraños. He de decir que esta familia ya tenía una historia extraña, ¿eh? Porque por lo visto, no sé, habían tenido un familiar, no sé si un abuelo o una abuela, no lo recuerdo muy bien, lo leí por ahí, que se dedicaban a este tema de la brujería y ya tenían fama en la zona, ¿no?, de la familia que se dedica, que trabajan con el demonio, que se dedican a la brujería, que tal y que cual. Entonces, los padres de Roda querían evitar eso, ¿no?, en sus hijos y los tenían como muy aleccionados de que esas cosas eran malas y los demonios, como que les habían metido mucho miedo con esas cosas porque tenían fama en la zona, porque un abuelo, un familiar se dedicaba a eso y es como, pues, no sé, como antiguamente en los pueblos, ¿no?, pues esos son los brujos, los demoníacos y tal y cual, ¿no? Entonces, ella tuvo una educación muy religiosa, muy fuerte y fue como muy educada en contra de todo esto. Bueno, esta señora no quiere que se case con su hijo, la amenaza con lanzarle un demonio que la posea y todo esto. Entonces, ella, pues, se empezó a poner mal. Le daban ataques muy agresivos, eran cada vez más fuertes. Dicen que tenía una fuerza descomunal, que nadie podía calmarla ni tranquilizarla, que estaba totalmente como poseída y que, pues, sus padres la terminaron por internar en un centro psiquiátrico y ahí estuvo torturada. Le dieron un trato inhumano porque tenía un comportamiento, ella, por lo visto, muy, muy violento y la metieron en una jaula. La metieron en una jaula. Ella también tenía una enfermedad que hacía que sus extremidades crecieran. Se le terminaron deformando las piernas de estar en esa jaula. No la cambiaban de lugar, no la sacaban de la jaula. Se deformaron sus piernas, sus brazos, perdió la movilidad del cuerpo. Terminó al final caminando, arrastrándose porque no podía caminar. La metieron en una jaula de madera horrible y, bueno, pues como una tortura. Dicen que ella se rascaba compulsivamente los ojos y se quedó completamente ciega. Terminó ciega de rascarse los ojos. Allí estuvo durante 40 años. Imaginaros una mujer encerrada 40 años en una jaula. Finalmente, pasados 40 años, la trasladan a otro sitio donde la cuidan bien. Ya tenía todo el cuerpo atrofiado. Se arrastraba por los pasillos porque no podía caminar. Pero bueno, la trataban bien. Ya la trataban como más humanamente. Y un día le dio un ataque de epilepsia que duró mucho tiempo, que se ponía a gritar que estaba súper violenta, que los que trabajaban ahí en ese asilo pues no sabían qué hacer, que estaban desesperados. Y que finalmente le cortaron la garganta. Le cortaron la garganta porque no podían frenarla. No sé si la medicación tampoco le hacía efecto. O sea, no podían calmarla. Y ella estaba como una loca. Y le cortaron la garganta. Un matasanos. Lo hicieron pasar por un suicidio. Como que ella se había suicidado. Más tarde, un empleado de ese asilo confesaría que no se había suicidado, sino que en un ataque de epilepsia pues la mataron, ¿no? Porque no encontraron pues otra forma de calmarla. Entonces, bueno, pues esto es. De las dos, os tengo que decir que lo que yo he leído es que ya se decía antes de estas situaciones, que desde luego no lo justifican y mucho menos, ¿no? Pero que antes de estas situaciones ya se decía que estas mujeres estaban mal. Que estaban mal, que estaban como poseídas, que tenían algún tipo de trastorno mental y que tenían un comportamiento y una actitud pues de no estar bien de la cabeza, de estar locas. Y ahora os muestro la carta natal de Rhoda Derry. Ella tenía la luna fuera de los límites en el 23,6. Era un día que la luna estaba fuera de los límites, estaba entrando. Esto como curiosidad. Y os enseño, porque ella tenía el sol opuesto a Lilith, también muy cerrado, el sol conjunto a Saturno y opuesto a Lilith y a Plutón, también Lilith retrogrado. El sol en el 16,9 y Lilith en el 15 retrogrado. O sea, prácticamente un aspecto exacto de oposición entre el sol y Lilith. También el maléfico Saturno. Bueno, realmente ella tiene por aquí una gran cruz con el sol, con Saturno, con Marte, con Lilith, con Plutón, con Sedna Baruna. La luna está fuera de los límites. Seguramente la tuviera también por aquí. Por aquí unos astros muy complicados. Bueno, como veis, pues prácticamente igual que el caso de Blanche. Si nos vamos a su carta en Helio, nos encontramos con el complejo Tierra-Luna conjunto a Lilith. también muy cercano. El complejo en el 16,9 y Lilith en el 15,8 y ahora están conjuntos, se oponen a Saturno. Fijaros las enormes similitudes tanto en las cartas natales como en las historias personales de estas dos mujeres con Lilith asteroide como protagonista aspectando a su sol con otros maléficos. Tenía que mostraros estas dos cartas natales porque en mis estudios ya sabéis que yo estudio, investigo muchos asteroides, de repente veo la historia de una persona, me llama la atención por algo, digo, esto es un caso excepcional. Si es un caso excepcional, también tiene que tener una carta natal, una astrología excepcional. Y bueno, pues me encontré por casualidad con estas similitudes y quería enseñarosla y de paso aprovechaba y os hablaba de este asteroide tan maléfico, tan demoníaco. Yo no estoy muy lejos de creer que sí que ciertas enfermedades mentales o trastornos mentales puedan estar relacionadas con estas cosas. Creo que antiguamente, a su manera, las personas podían tener su parte de razón, ¿no? Al decir que estas personas estaban poseídas. Los que me seguís en mi canal de hace tiempo ya sabéis lo que opino sobre ciertas cosas, no se puede hablar aquí, lo comentaremos todo en el grupo de Magui Cotillas si queréis. Pero sí he estado también viendo estudios de algunos médicos, de algunos investigadores, ya que la medicina oficial no tiene respuesta para estas cosas, para estas personas afectadas y que solamente se tratan los síntomas, no el origen ni las causas, pues sí que he encontrado alguna información sobre estudios que se han hecho de mejoras en personas con este tipo de trastornos, bueno, pues dándoles el tratamiento adecuado, ¿no? Que sí que puede tener que ver con algún tipo de posesión física y astral también. Vamos a dejarlo ahí, hasta donde yo he llegado, pero no es el tema del vídeo, el vídeo era simplemente para hablaros de Lilith Asteroide y de astrología, está muy interesante, yo en mis investigaciones pues descubrí por casualidad las coincidencias entre las vidas, las cartas natales de estas dos mujeres me llamó poderosamente la atención y me parecieron un buen ejemplo para poneros a todos vosotros y para enseñaros algo sobre Lilith Asteroide y que realmente los Meiji tienen razón y tiene que ver con el demonio, con las posesiones demoníacas, con lo demoníaco y con cosas muy oscuras y muy maléficas. Dejadme vosotros por favor, Magis, en los comentarios lo que opináis vosotros de esto. Realmente yo aquí lo único, cierto que los astrólogos convencionales no estudian Lilith Asteroide cuando hablan de Lilith se refieren generalmente a Lilith la luna negra cuando hablan pues todo este rollo del feminismo y tal y cual bueno, no sé, estas dos mujeres feministas se quisieron casar en la época con personas que pues sus familias no pensaban que eran apropiadas para ellas, por ahí puede haber algo de feminismo pero a mí no me parece el tema del asteroide sinceramente no me parece el tema me parece que el significado de fondo es otro y que en este vídeo nos estamos acercando un poquito más de verdad a cual pueda ser ese significado la verdad es que la astrología como siempre es fascinante a mí nunca deja de sorprenderme todos los días se aprende algo nuevo y eso es maravilloso espero que a vosotros también os lo haya parecido que os haya gustado este vídeo y nos vemos pronto con más astrología hasta luego y nos vemos ¡Gracias!